¿Cómo se está tomando la presión de agua? Como decimos habitualmente, no solo el consumo que se hace diariamente en una casa, sino lo que agrava un poco la situación es la cantidad de piletas que todos tenemos, en cada domicilio hay una pileta seguramente. Pero lo estamos llevando adelante, sabemos que tenemos baja presión en distintos sectores, tuvimos la mala suerte que uno de los pozos que estaba en funcionamiento en la planta, lo que era el predio de Silsa, quedó fuera del servicio porque se rompieron los filtros, era un pozo que tenía más de 40 años, y estamos a inaugurar uno nuevo que hicimos en reemplazo del viejo. Se está poniendo en marcha entre mañana y pasado, ya va a mejorar notablemente la situación. Si tenemos en cuenta la cantidad de litros que tira un pozo, que está alrededor de los 70.000, 80.000 litros hora, al sacar un pozo que funciona a las 24 horas, estamos sacando un montón de agua del servicio. Por eso se ha visto este año, en esta oportunidad, perjudicado el sistema de la presión para los usuarios. Comentanos, Miguel, acerca de este pozo que se terminó clausurando hace poco, ¿eso fue lo que causó la baja presión que siempre hubo en el barrio San Martín y alrededores? Sí, afectaba, ese pozo volcaba, iba a volcar el nuevo a ese barrio y lo otro alrededor de enfrente. Para darle agua a ese pozo, estamos sacrificando otros sectores de la ciudad, a esos barrios, perdón, estamos sacrificando otros sectores que estamos desviando un poco de agua a esos barrios, porque está todo interconectado el sistema. ¿Qué quiere decir? Que no solamente la baja presión la sufrieron esos vecinos, sino otros vecinos también han sufrido ese problema, porque le estábamos sacando un poco de presión de agua a ellos para mandársela a los barrios que no tenían nada. Es todo un conjunto, pero bueno, por suerte y con la paciencia de los vecinos que han sabido comprender esta situación, no era que les faltaba agua, tenía menos presión de lo habitual. Ya lo estamos solucionando entre hoy y mañana. Con respecto nuevamente a este pozo, tengo entendido que hubo un inconveniente a la realización y que eso fue lo que retardó el trabajo. Sí, el nuevo pozo, bueno, se eligió hacerlo en la misma zona porque la calidad del agua del pozo que estaba existente, que tuvimos que dar debajo, era buena. Bueno, y es una zona que nos encontramos con un terreno muy duro que le llevó mucho tiempo a la empresa que hizo la perforación, por eso se retrasó. Cuando uno toma la decisión de hacer un pozo en un determinado lugar, por supuesto que no sabe lo que va a encontrar abajo. Tenemos que tener en cuenta para que la gente conozca un poco más en detalle que una perforación de ese tipo, esta en especial, llegó a los 85 metros de profundidad. Y encontramos lugares de mucha dureza, pero mucha dureza. Hubo que pasarle más mecha de la prevista y muy despacio para no tener inconvenientes. Pero por suerte todo eso ya lo superamos y estamos en la etapa de ponerlo en funcionamiento. ¡Gracias!